Princesa Cocina y Cultura ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan Auténtica gastronomía puertorriqueña abierto de jueves a domingo Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura Bueno, ayer fue la final de la primera batalla de seniors ayer domingo Hoy vamos a comenzar otra batalla por 5 mil dólares adicionales Pero mira, mira lo que pasó anoche, vamos a verlo maestro ¡Lare se llevó los 5 mil dólares! ¡Gracias Aresido! Pero Lare se llevó los 5 mil dólares ¡Venga, Pepe! ¡Lare, venga pa' acá! ¡Está Pepe, venga pa' acá chica! ¡Felicidades a la escuela domingo, ponte collazo, la clase Epsilon de Lare! ¡Felicidades! ¡5 mil dólares! Y ahora, ahora comienza otra batalla por 5 mil dólares adicionales para otras escuelas Mira, solo uno se va a llevar el gran premio para la clase senior Y si quieres inscribirte, envía a las seniors al 787-420-9020 Llegó el momento Alex, hoy ¡Vamos al Mambo! ¡Vamos al Mambo! Una nueva temporada por estos 5 mil dólares Y comenzamos con la escuela Brígida Álvarez Rodríguez La clase Nix Y aquí está Marcus Pérez ¡Vega Baja! También de Vega Baja Yarian y Rivera Y Gerald Correa Aquí está la primera escuela Se une a ellos La escuela Gerardo Sellé Solá La clase Exilion de Caguas Con Isbeth Ramón Ortega Gabriela Luciano Alexander Benítez También la escuela Gedalia Bilingüe Al Academy La clase Euphoria de Bayamón Sebastián Rodríguez Vivian Vázquez Daniel Vireya Alex, ahí están las 3 escuelas en la nueva temporada Bueno, esto es una nueva temporada Tengo 3 escuelas senior 3 escuelas superiores nuevas Tengo aquí a Vega Baja al micrófono ¿Cómo estás? ¡Todo bien, todo bien! Preséntame a tus compañeras usted misma Pues yo soy Yarian y Rivera Tenemos a Gerald Correa Y a Marcus Pérez Y somos de la clase Nix Vega Baja, muy bien Y entonces tengo a Isbeth aquí ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien Preséntame a tus compañeros Esta es mi compañera Alexander Y Gabriela Luciano Somos de la clase Epsilion De la jefe Geraldo Siguezola de Caguas Muy bien Perfecto, bienvenido Caguas Y entonces aquí tengo Tiva Llamón Sebastián, preséntame a tu equipo Bueno, yo soy Sebastián De la escuela Gedalia Aquí tenemos a Daniel Vireya Y aquí a Vivian Vázquez Bueno, pues bienvenidos a todos Vamos a comenzar Saben que son 3 rondas Yo le voy a hacer 3 preguntas a cada uno Al final, el que esté adelante Se va a pasar a la próxima ronda Por 5 mil dólares ¿Ok? Importante que el público Silencio total Sabemos que está todo el mundo Con sus clases cada uno Pero no sería justo Ni para uno ni para otra Así que pedimos Va a estar pendiente Todo el mundo Silencio total Si yo escucho acá Una contestación Le voy a quitar el punto A la escuela Así que Mejor vamos a dejarlo Que ellos hagan su trabajo Cada equipo Buena suerte Nos vamos con Vega Baja Comenzamos La batalla De los seniors Vega Baja Salud Nutrición Primera pregunta Las carnes Los huevos Y el pescado Son fuentes De Silencio total En el estudio A Vitamina C B Carbohidratos C Proteínas Letra C Proteínas Letra C Proteínas Y eso es Correcto Proteína Vámonos con Caguas Clase graduando de Caguas ¿Qué nutriente Necesitas para tener Huesos fuertes? A El sodio B El calcio C El zinc B Calcio B El calcio Y eso es Correcto Estamos bien Bayamón ¿Cuál de estos alimentos Es el más rico En ácidos grasos Omega 3? A Brócoli B Aguacate C Semillas de lino Letra B Aguacate Letra B Aguacate Eso es Incorrecto Es semillas de lino Pero tranquilo Que estamos empezando Comenzamos Para la próxima Categoría Español Sinónimos Vegabaja ¿Cuál de los siguientes Términos Es un Sinónimo De la palabra Bonomía Bonomía A Afabilidad B Desagrado C Bonificación La A La B O la C O la C Letra B Desagrado Y eso es Incorrecto Era la A Tranquilo Seguimos con Caguas Caguas ¿Cuál de los siguientes ¿Cuál de los siguientes términos Es un sinónimo De la palabra Full A Lleno B Burla C Falso La A La B O la C Caguas Caguas La letra B Burla Burla Y eso es En la C Falso Próximo Vámonos La próxima escuela Bayamón ¿Cuál de los siguientes términos Es un sinónimo De la palabra Nefando A Trabajando B Abominable C Honorable La letra A Trabajando Y eso es Incorrecto La B Abominable Última ronda Vámonos Pega baja Ciencia Biología Bega baja Que Recubre La Pleura A La laringe B El hígado C Los pulmones Letra A La laringe La laringe Y eso es Incorrecto Incorrecto Caer a los pulmones Voy con Caguas ¿Cómo se llama El científico Que acuñó Por primera vez El término Célula A Robert Huckie B Michael Faraday C Gregor Mendel La A La A La B O la C Caguas La letra C Gregor Mendel Y eso es Incorrecto Incorrecto La A Vámonos con Bayamón ¿Qué implica La difusión Simple A Tránsito De sustancias Del exterior Al interior Celular B Tránsito De sustancias Grandes A través De la membrana C Tránsito De sustancias A favor Del gradiente De concentración Bayamón La A La B O la C Bayamón Sebastián La letra C Tránsito De sustancias A favor Del grandiente De concentración Y eso es Correcto Empatados Todos A uno Bueno chicos Como ya saben Hicimos tres preguntas Cada uno Estamos empatados La ronda Que viene De ahora En adelante Es ronda Eliminatoria Ok Buena suerte Comenzamos Ya Vega Baja Estudios sociales Banderas del mundo De que país Es esta bandera A Gibraltar B Kirgustán C Bahrein Ronda de eliminación La A La B O la C Vega Baja Letra A Gibraltar Y eso es Incorrecto Caguas Voy con ustedes De que país Es esta bandera A Burundi B Lesoto C Laos La A La B O la C Caguas La letra C Laos Y eso es Incorrecto La B Bayamón Si responden bien Son ustedes los que pasan A la próxima ronda Si no Sigo con los tres De que país Silencio total De que país Es esta bandera Argelia B Anguila C Angola La A La B O la C Letra B Anguila Y eso es Incorrecto Seguimos Si Se quedó empate Así que seguimos Ronda de eliminación Inglés J.D. Ay, ay, ay Con ustedes El J.D. El reto para todo el mundo Which play B. William Shakespeare Is the longest On his repertories A. Hamlet B. Romeo and Juliet C. Othello Pica baja Come on Silencio total La A La B O la C Pica baja Dígame Pica baja La A La B O la C Tres Tres B Romeo y Juliet Y eso es Incorrecto Ambro Caguas J.D. Which two English Votes Are responsible For the collection Knows As the Lytical Ballads A. Robert Sude And Walter Scott B. Robert Burns And William Blake C. William Wordsworth And Samuel Taylor Coleridge 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 Oh yeah Ahora sí Ahí cogí el acento Caguas La A La B O la C La letra B Robert Burns And William Blake Y eso es Incorrecto Yo voy a una pausa Ahí voy con ustedes Vengo rápido Señores y señores Esto está bien Interesante Comercial Comercial Please Comercial Please Two minutes Comercial Please Comercial Me Comercial Mil Comercial Me Comercial